Bienvenidos sean todos magos y brujas a este nuevo videoblog, el día de hoy traigo para ustedes una clasificación muy especial, ya que hablaremos sobre una de mis series favoritas, Young Justice en Hogwarts, un blog creado por mi, Orla Fori. En lo particular, si eres fan de DC Comics, te seguro te encantará este video. Otro punto importante es que como siempre en esta saga de videos, debemos dar la alerta de spoiler, ya que revelaremos ciertos datos interesantes sobre los personajes y la historia. Y por último, te recomendamos dar like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen notificaciones de nuestros trabajos. Ahora sin más, empecemos. Young Justice es una serie basada en la vida de seis adolescentes pupilo de los héroes de la Liga de la Justicia. Ellos realizarán misiones y buscarán hacerse de nombres reconocidos por sus acciones. Ahora que conocemos esto, vamos a hablar sobre sus personajes principales de la primera temporada. Número 1. Robin o Nightwing. Durante la primera temporada, Dick Grayson o Robin se mostró como un chico impulsivo, listo y muy habilidoso. Al ser entrenado por Batman, aprendió sobre llevar misión a solo, lo que supuso un pequeño conflicto al ser parte del equipo. Dick demostró ser centrado y muy inteligente, capaz de hackear el sistema de la propia Liga, además de ser valiente y leal. Si estuviese en Hogwarts, definitivamente amaría las asignaturas de defensa contra las artes oscuras, vuelo y pociones. Si bien posee actitudes de todas las casas, resalta su talento y perspicacia, por lo que el sombrero lo elegiría en Ravenclaw. Número 2. Calduran o Aqualad. Durante su primera aparición, Calduran se mostró como un chico centrado, tranquilo y muy fiel a su rey. Al formar parte del equipo, adoptó una posición más seria, buscando cumplir las misiones y fortalecer los lazos entre los demás miembros. Dentro de la serie y en el cómic, él posee poderes de agua, ya que es un Atlante, lo que se traduciría en encantamientos de agua dentro del mundo mágico. Si estudiara en Hogwarts, sus clases favoritas serían Astronomía, Encantamientos, Defensa contra las Artes Oscuras, Runas Antiguas, Alquimia e Historia de la Magia. Sabiendo todo esto, está más que claro que la casa a la cual sería enviado es Ravenclaw. Número 3. Miss Martian o Megan Morse. Señorita Marciana, como es llamada en español, es una extraterrestre que llega a nuestro planeta en compañía de su tío. Gracias a esto, se muestra muy curiosa, impulsiva y muy creativa. Siempre se preocupa porque los demás se sientan cómodos, en especial Superboy, es muy fiel a sus amistades y siempre brinda una mano. Es importante sacar a relucir su capacidad de análisis frente a los problemas, dando soluciones interesantes. Dentro de Hogwarts, se volvería una gran estudiante de materias como Historia de la Magia, Astronomía, Magia Terrestre, Estudios Magos, Transformaciones y Vuelo. Como dato extra, ella sería una metamorfo maga, ya que una de sus tantas habilidades es el poder cambiar de forma a gusto, aunque tiene sus limitaciones, como por ejemplo que no pueda cambiar de género. En definitiva, ella sería seleccionada para la casa de Ravenclaw. Superboy es despertado en la primera temporada, siendo un clon de Superman, aunque con los poderes limitados. Desde un inicio se siente higieno en la realidad y demora mucho en confiar en los demás, aunque al final lo logra. Conforme avanza la serie, podemos notar que aprende a aceptarse y a manejar sus poderes aunque es claramente impulsivo. Le resulta algo difícil de seguir las normas y el plan, lo cual genera ciertos problemas en el equipo. Sin embargo, posee un gran corazón y fidelidad para con los demás. Si asistiera a Hogwarts, sus materias favoritas serían defensa contra las artes oscuras y cuidado de criaturas mágicas, este último ya que tiene un compañero de cuatro patas llamado Lobo. Además, sería un ávido guardián en su equipo de Quidditch. Por todo lo anterior mencionado, el sombrero seleccionador lo enviaría directamente a Gryffindor. 5. Artemisa Artemisa proviene de una larga lista de familiares criminales, siendo principalmente su padre y su hermana quienes intentan meterse en su cabeza para que tome decisiones que van completamente fuera de sus creencias. Es obstinada y ciertamente fría en ocasiones. Usa el sarcasmo como un arma de defensa cuando la fastidian y siempre estará dispuesta a enfrentarse si la menosprecian. Es muy lista y aguerrida y más que todo fiel a sí misma. En Hogwarts, sus asignaturas favoritas serían pociones, vuelo y defensa contra las artes oscuras. Teniendo todo esto en cuenta, el sombrero la seleccionaría para la casa de Gryffindor. 6. Kit Flash o Wally West Él es el protegido de Flash. Wally es un chico enérgico y coqueto. La lealtad para con sus amigos es un rasgo sumamente característico, pues nunca dudará en tender una mano si lo necesitan. Posee un corazón muy grande y una chispa que es capaz de sacarle una sonrisa cualquiera. Sus materias favoritas en Hogwarts serían vuelo y defensa contra las artes oscuras. Otra de sus habilidades estaría orientada al Quidditch, ocupando el puesto de buscador gracias a su rapidez. Con todas las características, el sombrero lo escogería para la casa de Hufflepuff. 7. Satana Los poderes de Satana están orientados a la magia completamente. Posee una vasta cantidad de hechizos, los cuales conjura de una manera habilidosa. Es muy rebelde y terca, colocando el amor hacia su padre por sobre todas las cosas. Su inteligencia y creatividad son dos características que resaltan. Las asignaturas favoritas dentro de Hogwarts serían encantamiento, defensa contra las artes oscuras, vuelo, astronomía, aritmancia y runas antiguas. Una vez puesto el sombrero sobre su cabeza, definitivamente sería seleccionada para Ravenclaw. 8. Red Arrow Desde un inicio, Flecha Roja o Veloz no quiso ser menospreciado. Sentía que debían dar el reconocimiento que merecía, por lo que se separó del grupo para emprender misiones en solitario. Es ambicioso con sus metas y siempre buscará mejorar. A su vez puede ser impulsivo, inteligente y metódico. En Hogwarts, sus clases favoritas serían Pociones, Vuelo y Defensa contra las Artes Oscuras. La casa para la cual sería escogido es Slytherin. Y ahora es tu turno. ¿Qué opinas? ¿Te parece bien esta clasificación? ¿Cuál es tu personaje favorito? En lo personal, mis personajes favoritos son dos, Señorita Marciana y Aqualad, los cuales, según mi clasificación, se encuentran en mi casa, Ravenclaw. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios o en todo caso en el chat. Antes de terminar, como siempre te recomendamos dar like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen notificaciones de nuestros trabajos. Ahora sin más, mi nombre es Orla Forit, nos vemos. Las grandes mentes piensan igual. Capitán, se ve estupendo. ¿También va a una celebración de Halloween? Claro, voy con... Tú invitaste a todo el equipo, ¿correcto? Sí, todos estaremos en el baile, así que no se preocupe. Vaya, páselo bien en su fiesta. Reconocido, Artemisa, B, 0, 7, Satana, Satara, A, 0, 3. Hola, Satana. ¿Te ves genial? Gracias, también tú. Oh, miren, el Capitán Maravilla, zombie. Eso es graciosísimo. La Liga de la Justicia da una fiesta, mi papá no lo mencionó. No, 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 verás, yo... Bien, voy de truco o golosina. Reconocido, Capitán Maravilla, 1, 5. Y no compartiré mis caramelos. Sweat and tears and I made my ramps. I made my ramps. I'm bad as a whoo-hoo. There's no stopping me. No stopping me. Get out of my way, I'm like a runaway train Flying at a supersonic speed.